madre mía cómo está esta habitación a ver por dónde empiezo hostia como quema el café muy buenas y bienvenidos al canal de decorar tu casa blogs en el anterior vídeo hicimos un mueble para la habitación está con lo que teníamos por casa y me habéis escrito que os gustó mucho lo vais a ver porque hemos metido unas cuantas cosas ya para ordenarlo pero aún nos queda mucho por ordenar ya lo veis así que vamos a vaciar la habitación la vamos a desmontar entera para dejarla vacía y vamos a ver cómo hacemos un diseño guapo para la estabilización seguimos vamos a ver el mueble que hemos arreglado bueno que le hemos hecho puertas el mueble como veis aún sigue en pie aquí lo tenemos así que está todo bien aguanta y por aquí tenemos un poco bastante mejor ordenado ya lo hemos metido todo en cajas ya nos queda algún hueco libre pues hemos utilizado este estante para las herramientas que retiramos mucho aquí tenemos cajas para guardar cosas y lo que serían libros cómics y mangas y cosas si no habéis visto este vídeo podéis ver lo que es el anterior de esta serie muchos nos habéis dado ideas para tiradores y aún no hemos decidido qué tirador le vamos a poner ni si lo vamos a pintar o no porque muchos me habéis dicho que os gusta cómo está pero vimos esta madera la compramos porque me pareció que era un tirador muy original porque si os fijáis si lo ponemos aquí así quedaría un toque muy chulo pero al ser madera con madera pues no resalta sería para pintarlo o hacerlo algo estos agujeros que se ven los tenemos que tapar con masilla pero todavía tiempo al tiempo vamos por pasos porque sólo tenemos los sábados libres así que tenemos faena aquí así que vamos a empezar a desalojar todo que esto hay que bueno vamos a ver que encontramos por aquí abajo porque a ver lo que se nos sale también me habéis dicho muchos que pusiéramos unas patas al mueble y compramos estas patas que ya las teníamos por aquí por casa mira que chulas nos costaba bastante baratito creo que fueron 16 euros si unos 16 euros tienen 4 con una platina encima como esta esto iría así y las compramos en el héroe merlín y la verdad que quedan chulas pero claro es un mueble que pesa mucho me da miedo que se hunda del medio entonces no sé si lo voy a poner aún en el mueble o no esto normalmente no lo tenemos así esto es una ocasión de que hemos ido de culo durante un tiempecito y todo llegamos tarde a casa y era veníamos de hacer una reforma lo dejábamos aquí compramos algo lo dejamos aquí y poco a poco durante un tiempo pues ha quedado así pero no penséis que somos así de desastre lo tenemos normalmente desordenado pero no tan tan desordenado llevará pues dos o tres semanitas pero ya toca ordenarlo vaya vamos a empezar por esta parte de aquí que es la que peor está y vamos a mirar a ver qué encontramos porque con una linterna parece que digo cosas que no me ha cortado ni que teníamos mirad por aquí compramos este mantel que lo tenemos sin estrenar si tenéis alguna mesa mirad qué chulo queda después este mantel blanco que es como de una licra y nos costó cuatro euros un corta césped esta es la tienda de campaña que hicimos también un billo con el jardín la montamos en el jardín de los padres de cristina y es súper chula teníamos por aquí guardada he traído unas cuantas cajas que lo que voy a hacer son para guardar las cosas un poquito más ordenadas por ejemplo mirad esto también nos serviría de tirador para el mueble un tirador así cuadradito que va más de mono todo esto lo compré para hacer manualidades pero todavía se han quedado aquí pero hay que hacerlas las herramientas que tenemos por aquí que las vamos haciendo para hacer cosas en casa de los padres de cristina y tal las vamos a guardar con las herramientas y estas bolsas se pueden ya ir eliminando por aquí tengo la cortina con la que usamos para hacer el mueble que os enseñamos en el anterior vídeo que la estoy guardando para otro mueble o otra cosita mientras que me pueda servir por aquí tenemos papel de pared muy chulo este es el que usamos para forrar unos muebles en el apartamento de los padres de cristina y lo estoy guardando porque me gustó mucho así que a lo mejor lo utilizo por aquí y este papel pintado que también tengo por aquí es súper chulo lo usamos en la cocina pero resultó que se nos despegó porque la pared estaba pintada con pintura lavable y resultó que no pegaba bien sobre esa pintura así que lo sacamos la marca nos mandó otro y es este por aquí que lo usaremos en otra estancia yo tengo por aquí un montón de cosas de la universidad en concreto todo esto y por aquí sale uno de los primeros ordenadores de la historia que era de cristina que lo tenemos guardado no sé por qué pero ya veis que esto ya porque tengo que salvar todas las fotos quiere salvar las fotos que habían aquí de cuando era jovencita 12 años con 12 años lo sé que imaginaos lo que puede haber aquí dentro pues aquí tenemos unas cajas que son del tratamiento que se está haciendo Cristina que por cierto se ha puesto ortodoncia pero invisible enséñaselo Cristina si os fijáis no se ve nada parece que no lleva nada si he notado una mejoría bastante grande en dos o tres semanas se me han puesto bastante bien pero tampoco es que estuviera muy mal antes o sea es para cosas que no sean muy 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 graves bueno pues un lado vacío ahora vamos a por el siguiente mirad que bonito esto es un colgador lo tenemos desde el principio de la reforma pero aún no lo hemos colocado pero me gustaría mucho ponerlo porque es así como de madera tallada y es muy muy bonito me gusta esto no sé qué es bueno esta es la lámpara aquella tan grandota la compramos en el Ikea pero al final no la usamos esta va de descuento esto también lo compramos para colocarlo que esto sí que lo podemos usar son así como unos cuadraditos para colocar decoración y demás es bastante monos esto se lo han regalado mis padres a Iván para ponerlo en la terraza la verdad es que lo hemos ido usando en verano sobre todo y esto me lo regalaron unas amigas que es para bueno tiene unas patitas y así pues puedes comer o desayunar en la cama y eso va bien pero bueno se usa menos de lo que nos gustaría ¿no? porque no sabíamos donde estaba y mirad esto que le regaló mi abuela a Iván es un cuadro pero es así como de papel pero es súper bonito vamos mi abuela me preguntó y digo bueno pues yo creo que este le gustaría me gusta mucho pero no me lo han dejado colocar en ningún sitio a ver no es que no lo haya dejado es que no hemos encontrado aún la ubicación perfecta merece algo especial dice Iván que no tiene hueco para él pero todo esto es suyo y todo esto es suyo para que luego diga que le falta hueco yo no digo que no tenga hueco yo digo que se me ha quedado un hueco pequeñito pero si media sala es tuya todo esto todo aquello yo no se donde ya mirar si os fijáis todo bien puesto y todo ordenado dentro de su estantería dentro de sus piscinas no como el resto de la habitación bueno pero es porque mira está ordenado pero muy apretado esto tampoco está bien al 100% eh vale pues ya tenemos este lado tenemos ese lado que aún falta unas cositas por aquí y ahora Cristina está sacando este pedazo de cuadro es guapísimo nos costó 20 euros que recuerde pero mira por dentro está hueco y parece madera si hubiese de madera no hubiera costado 20 euros es como una resina se me ocurre que podríamos hacerlo este cuadro eh si pero para que hacerlo si ya lo tenemos bueno para otro sitio es más ya hicimos un elefante bueno quise hacer como una especie de macetero y me quedo pues forrarlo para poderle colocar una planta lo dejamos a media porque no se como fue que cuando se secó se empezó a gritar todo hay que comprar uno más buenito este que vale 2 euros no vale claro era arcilla de 2 euros y peto le quedó bastante original eh lo vi en una tienda y me encantó y digo bueno esto lo tengo que hacer yo y nada aquí está el mío lo voy a tirar me sabe muy mal pero lo único que está dando vueltas por aquí y ya dedicaré un día a tiempo y haremos un nuevo adiós Thanos vale esto ya va cogiendo otro color pero no os lo perdáis porque todo lo que estamos sacando de aquí está yendo al comedor pero no os preocupéis ahora haremos selección de cosas y de todo lo que tenemos vamos a hacer limpieza esta es la zona del deporte por aquí tenemos una bicicleta por aquí tenemos para hacer el suelo tumbas y poder hacer abdominales por aquí tenemos un rodillo para hacer abdominales también una comba que últimamente la estoy saltando mucho unas gomas para hacer ejercicio con los brazos y por aquí tengo esta pedazo de caja que es una máquina de hacer deporte me la regaló Cristina y aún no he tenido tiempo de montarla pero la intención es montarla no sé dónde no sé cuándo pero la utilizaré para hacer deporte si algún día puedo claro por aquí abajo tengo muchas cajas de las figuras que me gusta coleccionar porque dicen que hay que guardar las cajas para almacenarlas porque nunca se sabe si se pueden revalorizar la verdad es una excusa para guardarlas porque no sé si las voy a vender nunca pero bueno vamos a guardar aquí para que queden guardaditas por si el día de mañana pues me interesa venderlas o no ya veremos esta estantería casi la tengo lista y por aquí aparece el regalo de San Valentín de Cristina que es muy pronto San Valentín y lo tenía aquí escondido pero no lo ha visto lo voy a guardar en otro sitio voy a enseñar que está haciendo Cristina que vas a hacer de comer pues raviolis costillas y una receta inventada le he puesto un poquito de vino blanco agua y algunas setas para que así acabe de hacerse por dentro y que coja un poco el sabor de todo y ahora pues ya lo tenemos casi todo vacío y una mesa debajo de todo había sí sí y ahora pues nada vamos a quitarle las patas y desmontar la mesa vamos a desmontarla porque ya dije en el anterior vídeo que las mesas las hicimos para trabajar aquí los dos pero son demasiado grandes para mí para esta dirección es demasiado grande así que las vamos a sustituir por una mesa más pequeña y vamos a ver qué hacemos pero vamos a desmontarla primero tenemos una y ahora vamos a por la siguiente que es esta de aquí bueno pues ha empezado a llover el día se ha estropeado ya del todo y nosotros seguimos aquí en la habitación ya hemos vaciado todo ahora os lo voy a enseñar pero mirad y eso está arreglado hemos llegado a la conclusión que el mejor uso que le podemos dar a esta habitación es de almacenaje y la idea que tenemos es la siguiente os lo voy a explicar la idea principal es poner toda esta pared de almacenaje vamos a mirar a ver qué muebles encontramos que nos quepan aquí y nos queda un huequecito para poder encajar esto ya por aquí ya veis que hemos acumulado todo lo que tenemos pero ya os digo no podemos tirar más cosas porque lo necesitamos todo esto pero lo queremos bien colocado y bien puesto todo aquí va a ir una mesa seguramente aquí o aquí depende de donde nos quepa pero una mesa pequeñita con una silla para poder poner el ordenador luego dentro de los armarios queremos meter las impresoras y todo para que así si necesitamos la impresora se abre el armario en un estante pero oculta no la queremos a la vista sé que es difícil de ver pero os traigo aquí a la habitación para que lo entendáis mejor esta sería esta pared como veis esto quedaría así damos por cierto os quiero enseñar estas cestas que tengo por aquí que las compramos el otro día eran del crack estaban de rebajas y son súper guapas mirad es como de una trenza nos costaron 10 euros creo o así no me acuerdo mucho y unos cuadros que tengo por aquí que también los compré en el Leroy Merlin que estaban rebajados y valían 4 euros todo esto es decoración que tenemos por aquí por casa pero mirad que chulo por 4 euros esto es precioso y el otro es parecido pero con el mar mirad que guapo es lo que os digo necesitamos esta habitación por eso precisamente porque ya sabéis que con el canal de decorar tu casa pues hacemos siempre reformas y necesitamos decoración nosotros lo que hacemos es que cuando vemos oportunidades como estas o como esta de los cestos pues lo vamos comprando y lo vamos almacenando para futuras reformas porque si no luego te sale por la torta un pan Cristina la tengo por aquí que está haciendo otro café ya va el tercero o cuarto café hoy y parece que está cortando un jamoncito bueno y si no recuerdo mal a que había un trozo de chorizo colgando ¿dónde está? pues se usó ayer para la comida, para la pizza no, para la pizza Cristina ha hecho estas galletas que si las veis por aquí están hechas de... de cereales ah, está hecha de cereales de cereales con arándanos muy sanas menos este trocito que es turrón de sushi y nada vamos a descansar por hoy vamos a ver si encontramos el mueble que os digo y a ver que podemos hacer a ver por donde empiezo ostia como quema el café muy auténtico bueno, como quema el café shhh, para las brotas no es que me se escapa la risa y... ufff, como que... si te ha gustado este vídeo no olvides darle me gusta suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que así youtube te avise cuando suba otro vídeo de notificaciones ve la misma que es la gente el cambio ese cambio que es la idea una película que es el cambio que es el cambio